Good morning, good afternoon, good evening, curiosillos, curiosillas, pero ¿seguís por aquí? ¿Cómo me gusta que sigáis aquí? Eso es signo de que tenéis muchas ganas de seguir aprendiendo inglés, signo de que no lo estamos haciendo tan mal. Bueno, habíamos comenzado a ver las relative clauses, ¿recuerdas? Si no lo recuerdas, vete a ver las dos lecciones anteriores, los relative pronouns en primer lugar y las defining clauses en segundo lugar, porque hoy vamos a hablar del segundo tipo de relative clauses que nos podemos encontrar y que podemos construir y con las que nos podemos expresar. ¿Quieres saber cuáles son, cómo se utilizan, cómo se construyen, cómo se forman, cómo lo hacemos? Pues quédate conmigo, ponte la pila, coge lápiz y papel que despegamos ya mismo con las non-defining relative clauses. Bueno, curiosetes, ya sabemos lo que son las relative clauses, ya hemos visto cuáles son los relative pronouns que siempre preceden a las relative clauses y ya hemos visto que hay dos tipos de relatives, que son las defining que vimos en el tema anterior y las non-defining que vamos a ver precisamente hoy. Vamos a ver, recordemos, las defining son las que me dan una información esencial, absolutamente necesaria para que mi interlocutor entienda mi mensaje completo. Si no la añado, no vas a ver aquello a lo que me estoy refiriendo. Sin embargo, en las non-defining, la información que estoy aportando es una información extra, es como un bonus que te doy. No es información necesaria para comprender el mensaje, simplemente es pues un inciso, una aclaración o simplemente un extra de información que yo te quiero dar cuando estoy hablando contigo, pues para que lo sepas, porque el saber pues no ocupa lugar. Esa es una de las diferencias con las defining, ¿vale? La información que voy a dar es información extra, no es necesaria, mi mensaje se va a seguir entendiendo, aunque yo no aporte esa información. Otra diferencia con las defining es que estas relative clauses van siempre entre comas, mientras que las defining no llevan comas. En este caso, siempre esa información extra precedida de un pronombre relativo va a ir entre comas. Así que pistaza para esos exámenes en los que tenéis que identificar si las oraciones que os ponen son defining o non-defining. No lleva comas, defining. Lleva comas, non-defining. ¿Bien? Y os he puesto aquí un warning. ¿Por qué? Porque aquí hay dos datos que son importantes que conozcáis. El primero de ellos, que en este tipo de relative clause, que va entre comas, jamás, de los jamases, voy a poner that cuando se refiera a un objeto. Si voy a hacer referencia a un objeto o a una cosa, voy a utilizar o bien which, o en el caso de las personas, who. Pero nunca jamás en las non-defining clauses, que son las que van entre comas, vamos a utilizar that para referirnos a objetos. Y lo segundo que quiero contaros es que, no sé si recordáis, y si no lo recordáis, pues os vais a ver el tema anterior y después retomamos en este punto lo que os estoy contando, Las defining clauses nos permitían omitir el pronombre relativo siempre y cuando justo detrás del pronombre hubiese un sujeto, así de simple. Bueno, pues en este caso, nunca, 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 jamás podemos omitir el pronombre relativo. Así que, esto sería la teoría de las non-defining. Vamos ahora a ver ejemplos. Al final, estos temas, con los ejemplos, es como mejor los entendemos. Vamos a ver un ejemplito. Yo te voy a decir. My neighbor, my neighbor, mira esto, una coma, comita, ¿qué se viene? Se viene una non-defining. Quim, whom I've known for years. Coma, fíjate. Una comita aquí y otra comita aquí. My neighbor, whom I've known for years, is coming for dinner tonight. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo. Mi vecino o mi vecina, a quien conozco desde hace años, a quien he conocido durante años, viene esta noche a cenar. ¿Cuál es mi relative clause? Easy peasy, la veo entre las comas. Fácil de detectar. Aquí tengo mi pronombre relativo, whom, es objeto, ¿recordáis? Lección de los pronombres relativos, corre, vete a verla si no lo recuerdas, después regresas. Mi vecino, a quien yo he conocido durante años, esa es mi cláusula relativa. Viene esta noche a cenar. Fijaos que si yo elimino esta relative clause que está entre comas, mi interlocutor va a entender perfectamente lo que le estoy diciendo, porque me queda una oración con completo sentido. Me quedaría mi vecino, viene esta noche a cenar. Perfecto. El hecho de que le conozca desde hace años es información extra. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo. Este otro ejemplo también es muy clarito. Os voy a decir. My brother, comita, se viene relative clause. Who is a police officer, comita, lives in New York. ¿Dónde está mi non-defining relative clause? Chupado, porque la tengo entre comas. Aquí la tenemos precedida de mi pronombre relativo, who. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia a my brother, que es una persona. Entonces, mi hermano, que es policía, vive en Nueva York, vive en New York. Realmente, esto es un bonus, es información que te estoy dando porque me apetece decírtelo. Pero la oración, si yo elimino mi relative clause, no varía en su significado. Pero tú vas a percibir el mensaje que yo te quiero lanzar, que es que mi hermano vive en New York. Easy peasy. Lección fácil que no sé por qué se complica tanto en los institutos y en las escuelas de idiomas. Esto de las relative clauses. Pero, para que puedas seguir practicando, yo te voy a dejar aquí abajo en la descripción unos cuantos ejercicios. Y después, pues me cuentas qué tal se te han dado en los comentarios. Si te quedan dudas, me preguntas que tan pronto como pueda te responderé. Y por supuesto, suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir aumentando esta comunidad tan bonita que tenemos y para seguir aprendiendo inglés, que es de lo que se trata. Así que, nos vemos muy prontito. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta pronto!